Buenas noches aquí de vuelta Este Voy a A transmitir El Fightcade Es un emulador Para jugar ciertos juegos en línea Con otras personas Este Ahorita le voy a poner el Street Fighter 2, ahí me están retando Vamos a A darle A ver como me va, hay gente muy Este Muy buena Vamos a ver Como me va Aceptar Ahí se conecta Ok No se que personaje Voy a agarrar Soy el player número 2 Voy a empezar con Se agarra que no río O yo agarro guide Voy a agarro guide A ver como me va Reimet Todo Caso Esp…? D Ador 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 Mam Ador ¡Han Ador 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 bueno no sé si le falla fallar control o algo al compañero pero de entrada no me hizo mucho daño ahí me hubiera detenido tal vez con un con un sorrio que seguimos con él me falló la brincada y ahí me mareo a no y con la me falló y el verín pues y 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 esperando a que brinque me estoy confiando mucho híjole no me ganó por tiempo hasta duro está duro y borrar a ken mi casa de local híjole ay cúbrete y la ventaja y de río es la patada ese que de un golpe me tumba híjole es que el lado dos no es mi lado digo el lado derecho y creí que le iban a pegar bueno y le quita el y y y y y y y y Ay, le gane por tiempo Ay, ay, ay Hay que tener cuidado aquí con los brincos Y eso Ay, le gane por tiempo Ay, que bien le gane No se lo esperaba ese Ay, apenitas Sin vida, o sea, nada le costaba una bolita Bueno, aventó la bolita pero No fue suficiente Híjole Híjole Ahí le quité el perfect Cambiarle lado No, aquí vamos a... ¡Suscríbete! 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 ¡Hijole! ¡Suscríbete! ¡Ay, me ganó! Ay, ay, ay. Vamos a darle con el ken. Ken, Ken Ken Guarra el Gael Ay, le volvió a empezar, qué onda ¿Por qué hizo eso? ¿O fui yo? ¿Se salió o qué? Ah, se salió, se la bañó Ah, no Como que lo reinicio Vamos a darle el Guarra el Gael Ah, es con la patada larga Híjole ¿Qué onda con la música? Se acelera toda, es bien feo Hey Eeeh, qué onda Ah, sí, 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 sí Me equivoqué, Aira Híjole Guarda el Ryu No le juego con el Ryu No, es que ahí No me sale de repente la bola Híjole, van a hacer un perfect Híjole, qué mal rollo No, no, es que hay feo Este lado es el que tengo que sacar ventaja Mandarlo al otro lado Híjole, así Híjole, con los agarrones Híjole, qué feo me ganó no 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 si esta duro con cual le juego no vale con blanca con dalshim de repente si si hace buenos combos chau 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 ah ah y Oh, el brinco me dio. Híjole, no. Híjole, no. Híjole, no, me ganó ahí, por... Híjole. No sé, sí, sí. Arma con Ken, pero es que es o Guile o Ryu. Voy a intentar darle con Guile. ¡Ah. ¿Qué haces? ¡Ah, ah! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahh! ¡Cree que ni uno de los dos! ¡Suscríbete! ¡Híjole! no es que hay la riego en adelantarme al brincar ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Todo bien raro ahí? ¿Hubo un lag o qué? Se va a ver ahí en la transmisión todo bien raro. Eh, con los agarrones, ya empezar con las dormilonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Híjole, no me acerqué lo suficiente! ¡Ah, híjole, sí está bueno! ¡No! ¡No, pues con Ryu! Es que el lado dos, en serio, si tuviera el lado uno, se me facilita más. En ahí, por ejemplo, la bola. ¡Híjole, es que le quiero pegar y no! Tengo que hacerle así con esa patada. Tengo que hacerle así, brincar y le trae la patada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, apenitas! Me quería agarrar Esa es la que... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, no me iba a dar chance de bajarle ese... Ah, otra vez Ryo... Estamos encontrando ahí el... El punto... ¡Suscríbete al canal! 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 No, con Ken es la bola y le brinco y le pego Bueno y la regué Él va a querer hacerme eso Agarrarme Va a querer acercarse, agarrarme y aventarme Pero vamos a hallarle el lado al Ken De modo como ahorita, así bolita y brincarle con patada No vale de chance Y nada más así me pudo ganar Agarrones Vamos a tratar de hacerle agarrones A darle agarrones también para que se le quite Pero con ríos es más fácil Mientras no deje así que me agarre El original Que tal No Uh ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Ay! Quería aplicarle la del agarre Vamos a darle otra vez con el Ryu El otro, el oscuro, el oscuro Y no me dejó, no pude hacerle el... ¡Híjole! ¡Híjole! ¡No! ¡Se me dio una friega! ¡Gracias! 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 ¡No es tranza! ¡Es su manera de jugar! ¡Híjole, me equivoqué! ¡Oh, muerto! ¡Híjole, ya, ya! Un beso de agua ahí ¡Háble con el Río, con el Río, con el Río! Están buenas retas aquí están... si, si lo sabe, como no esta duro este Ken Dio, 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 Dio Dio Dio, Dio Dio Hijo le la regue y me agarró y ya me dolió un poquito que el la mano tengo que aprovechar este lado y creí que le iba a alcanzar a pegar y no me va a ganar por tiempo y brinqué así muy desesperadamente qué hago le sigo jugando con el río me está haciendo de agua otro con el río y luego ya si no cambio con el guile es que el helado helado tengo que cambiarle helado ahí está híjole híjole ahí es ese agarre donde no alcanzo a agarrarlo yo me lo he agarrado bien poquitas veces y él siempre me agarra no sé cómo le quiero le doy para que no me agarre y no como quiera pero no se me hizo de agua borrar al 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 guile no me agarrado ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, miso de agua! ¡Gracias! ¡Oh! 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 mira, de volar a los agarrones y la regué, creí que se había dormido y le quería hacer el combo ahí de 4 bueno, la idea es practicar, 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 practicar y la regla, practicar, 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 practicar es que ese golpe híjole mira ay, le quité el perfect, ya no me fui tan humillado ¿dónde estoy? ah, es que son un chorro voy a agarrar a blanca round one fight ah, es que son un chorro y la regla 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 es que hay que sacarlo ahí de onda porque ya estamos viciados que con el mismo mono ya le cambio aquí el juego aquí el test brincar las bolas este es agarrar vamos a ver si lo puedo agarrar ahora yo a mordidas nada más que me dejan salir y híjole doble vamos a tratar de darle agarrones con el blanca el azul a ver cómo va con el azul hoy ya le va a estar el ese no sé si el electrocuto ahí no sé qué haya pasado se trabó qué onda mira sale el juego qué onda qué fue me está retando otro dice caché m2 vamos a ver este que trae a ver si sale ahí pueden ser como que no agarró me está retando riker 1 de los estados unidos estados unidos contra méxico vámonos ahí va vamos a ver con cuál con blanca se agarra blanca yo agarro 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 1 y i i i i A ver, no le alcanzó a aventar la Híjole A ver Con el Dalch Creo que también le podemos hacer Ahí un poquito de algo De daño Eh, no alcancé a aventar Eh, eh Ah, eh Está preparando su bola No Vamos a agarrar Nada al shim A ver cómo me va con esto Hay movimientos que todavía no recuerdo bien Tengo dos días jugándolos O sea, de años atrás Que era cuando Le daba Está duro Ahorita agarro al Ryu Órale Vamos a darle Vamos a darle con Ryu Ahorita agarro al Ryu Híjole Y me fui con Con Honda A lo mejor O con Chun-Li Un Comment Unmicron Unmicron ¡Suscríbete! ... ... ... ¡Ay, apenitas! No sé si se dejó ... ...O qué onda, pero le jugó muy es distinto, ¿verdad? ... ¡Híjole, no! Le quería hacer el sorrio que me... ... ... híjole de agua ufff a ver con Ken o con Ryu, vamos a sacarle con Ken con Ryu, la ventaja que le veo es por la patada de verdad, de giro eh ya se salió, que pasó se le reinicio el juego o algo bueno, a darle a ver, le quería hacer como en el New Challengers no, este es mal lento mira ay no ay de perdido le quité el perfect ya lo más humillante es el perfect a ver mira según yo me estoy cubriendo eh que paso eh que onda yo no lo quite lo quitó el chavo ¿Qué pasó? Yo no fui Yo estoy jugando aquí bien Órale, también que íbamos Otra vez, otra vez ¡Gracias! Bueno, ya les puse en la sala del chat Del 5K Que estoy Transmitiendo Este Que estoy transmitiendo Que estoy transmitiendo en vivo Para ver cómo Cómo nos va Estoy esperando aquí que Salga alguien Déjenme pongo la otra ventana Para que la vean Ahí está Estoy esperando que Que me rete alguien Vamos a ver si Sale algún valiente Que quiera Ganarme Tengo dos días Que instalé este juego Bueno, el emulador Este Fight Cave Ya busqué los Rooms que Que tengo Y pues aparece Aquí aparecen los juegos No los tengo todos Los que Puede ejecutar este Emulador Emulador Pero Este Por ejemplo De los Street Fighter Tengo Estos Street Fighter 2 Champion Edition Los World Warrior Y los Alpha Alpha 1, 2 y 3 Pero este Es como De los más Deseados Pero ahorita La raza Está aquí Mucho Esperando Si alguien Me reta Bueno Voy a retar Aquí a ver Quien está libre Vamos a checar Con alguien De ping bajo este 790725 Ahí le di Aparece aquí Challenging 790725 Vamos a ver Si Si acepta La reta A veces Hacen Torneos Y Pues aquí Aquí se ven Los Jugadores Ahorita Que están Combatiendo Son todos Estos Jugador Oponente Jugador Oponente Jugador Oponente Vienen Los países Ahí Muchos De México Canadá Brasil Chile Son 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 Más De Latinoamérica Estados Unidos Perú Pero No hay Oponentes Vamos a cancelar La reta Con este Vamos a Un colega Aquí Mexicano Batnavi Challenging Batnavi Vamos a ver Si alguien Acepta No Ahí está Batnavi Aceptó Vamos Con Ken Yo voy A agarrar A Río Que Empiece A ver Batnavi Como Andamos Ahora Me tiene Encerrado Vamos a Tratar De De Salir De Aquí Híjole Ahí Me Me Ganó Es No Hoy Me Tardé En El Sorryuken Hay Raza Que Primero Que Te Mide Y Luego Como Que Dice No Vamos A ver Cómo Anda Este Chavo Y Luego De Repente Sueltan Todo El Veneno Y Se Ponen Bien Agresivos Vamos Vamos A ver y vamos a agarrar y ya ven de repente sacó el core el bat nadie bien para nadie bien y la reggae con ese brinco hoy bueno 1-0 rpg ser rpg ser rpg ser contra para nadie ok vámonos y por ahí la reggae oh y 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 me ganó ay me ganó muy bien al aventar el hadouken pudo aventarme le decíamos la media luna la patada de media luna me esa mera ahí está pero solamente un cortito y es la detalle de eso de que me de lejos y me alcancé a cubrir no híjole ahí con el puño esa era así esa también no no o y me mario bien bonito mira o como de 4 hoy me hizo de agua y 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 aquí el detalle es ese que el que el que comienza la 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 bolilla más lenta Me pega así con el puño Ese es el Híjole De agua, de agua me está haciendo el camarada El Batnavi Ahí me pudo haber hecho otra media luna Batnavi Ay, no me salió el sorrio Me va a pegar con el puño La media luna, no, ya me he dormido Ah, no Más rápido tienes que hacer tú A ver, vamos a Seguir el consejo de mi compa Raúl Palacios Yo le voy más al río Bueno, al blanca Vamos a agarrar al blanca A ver cómo me va con blanca Me quiere morder Digo, me quiere morder Me quiere agarrar Y... Chale Híjole Eh, está el puñote ¿Qué onda? Ah, ok Contra Híjole Híjole Y quería darle el cabezazo Eh, le quería pegar con el puño de ahí No, intentarle con el Dalshin Estoy practicando Porque quiero recuperar los Los movimientos de los personajes Y empezar a ver A practicar Vamos a ver Cómo me va con el Dalshin El camarada Cómo me va con el Dalshin Si cambias así de personaje Si le sabes así a varios Pues sacas de onda Al... Al contrincante Al contrincante Ahí me pude ver agarrado Con el... Con el aire Esos siempre caen con esa Porque creen que le va a ser mola Ahí está Y es... Oh... Ahí está Ay, bueno Con el Dalshin Va a agarrar a... Seguramente a Ken Por Ryo Por Ryo Vamos a ver cuál agarrar a mi compa Bad Naby ¡Ah, Blanca! Rápido, rápido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí le pude haber pegado! ¿Vieron? ¡Híjole! Le pudo aumentar la bola Esa patadilla así media por arriba les pega ¡Suscríbete! 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 ¡Fire! ¡Wooow! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Creía que le iba a agarrar Y lo quería dar cabezazo, me va a rebotar, me iba a hacer bola y si, nada más que no, si hubiera durado con una vida le doy meto una patada de rebote, me llevo sobres, pero está interesante con el dalshin, híjole, se fue, mira, no durmió, me va a hacer un perfect, qué triste, ahora sí me dejó que, me dejó con un punto, me dejó en visto. ¡Suscríbete al canal! Híjole, ay, 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 estuvo muy cerca ahí de, de ganarle, vamos a cambiar el ritmo, voy a agarrar a Río, para cambiar un poquito el ritmo del juego, ser cómoda con Río. ¡Adiós! 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 ¡Oh! 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 ¡El puño! ¡Así me equivoqué! ¡Iba a hacer bola! Y le tiró el puño. Ahí está. Hay quien ir a agarrar a... ¡A Río! ¿A qué? ¡No! ¡Ay! Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Oh! No sé cuánto llevo pero... ¡Está poniendo bueno! Con el Batnadi. Dalshim. Muy bien el Dalshim. A ver. Ohoho. Ay, ahí ya me han dado. Ah, bien rinconero. Mira, me ha agarrado con puro rincón. Uy. Híjole, esas dormidas son las peligrosas. Ah, bien rinconero. Ah, bien rinconero. Ah, bien rinconero. Las retas aquí, ya gratis. Ay, me duele un poquito la mano. Estoy jugando con el control de PlayStation 2. Conectado con, directo con el cable USB. Híjole, la regué. La regué él y la regué yo. Conectado con puro rincón. Conectado con puro rincón. Conectado con puro rincón. Conectado con puro rincón. Ay, ay, ay. Conectado con puro rincón. 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 Así poate, ¡conectado con puro rincón! ¡Conectado con puro rincón! ¡Conectado con puro rincón! Conectado con puro rincón. Ahí sí se le fueron ahí, mi compi. F위... U bessn Vessss Uff Guile, vamos a ver Guile Ay, la regué Agarradito Puño, puño, ahí era con el puño Híjole, la regué Híjole, vamos bien, vamos bien Ay, no Ay, no, no, no Eh, quise brincar y no No Híjole, no, pues ahí sí No La regué con esa Híjole, esa fuerza del agarrón Es mi lado débil Vamos a darle de mi lado Y me doy No Cúbrete Ay, se la bañó Y era con el puño Vamos a darle otra vez con Ryu Porque ya lo traía Híjole Híjole Ahí la La Está un poquito cansado Aquí el Digo, ya me cansé Híjole 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 No, el puño No, el puño No, el puño Híjole Híjole Creí que iba a brincar O que le iba a pegar así O agarrar yo Ay, me alcanzó Me quería agarrar Ay Ahí vamos, ahí vamos ¿A quién le van? ¿A quién le van? A un definitivo Híjole Ahí me tardé yo Ahí me quería agarrar No, me equivoqué No, me equivoqué Y la regué Ay, apenitas Yeah BadNavi Está duro, está duro Estamos ahí parejeando Pero no Si cierra Sé que es Invaga Ahí la llevo Y la llevo Pero No, me falta todavía Mucho para Alguna competencia Así En serio Creo que sí Me hacen de agua Rápido Miren ahí Me agarró bien fácil Ahí es con el puño Y se me pasa ahí el puño Adiós Ya, ya No sé si es lag O Híjole Ahí le pude haber hecho Algún combito Híjole Ahí 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 Es darle Ventaja A él Adiós 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 Ah, híjole Estuvo Reñidón Pero Gané Ken Adiós 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 Agarrones, agarrones Don agarrones le dicen al Bad Nabi Pero bueno El juego así es, te puedes agarrar Te puedes Llevártela ahí agarrando raza Todo el tiempo Así Mira Híjole Vamos a agarrar el guild Siempre para un Roto siempre hay un descocido No, blanca Borra blanca No, a Dalsim Dalsim es bueno Muchos no lo querían por lento Pero Ay Ay La patadita Me quiere agarrar, me quiere agarrar. ¡Ah! Me le barrí, me agarró. Me ganó bien feo. O sea, bien chido, pero bien feo para mí. ¡Híjole! Ya me va a hacer un cuádruple o no sé cuál. ¡Mira! ¡Eso de agua! Vamos a sacar de onda aquí, vamos a agarrar al Honda. Es el S más o menos, pero pues ya para qué. Para que ese mono se... ¿Cuál le quito el...? Ah, el brazo por abajo. Ese. ¡Vale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! Le bajé un buen como quiera. ¡Ja! No, no, ese sí me la gana Bueno, era para cambiar más que nada de escenario El motivo por el que agarré al Honda Nada es cierto Ay, ay, ay Ay, sí, me duelen los dedos Vamos a darle con el Guile A ver qué tal No, 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 no Y me ganó por un Un bote China Están buenas las retas Ay, no Híjole Ahí pudo haber hecho el Zorru Que ni nombre me mandaba Me mandaba a dormir Híjole, rápido Y estaba dormido Mareado Ay Ya me duelen mucho los dedos Es que no estoy tan acostumbrado con ese controlillo Ay, apenas lo agarré Ay, apenas lo agarré Híjole Híjole Le dio el leve Casi lo duermo Ay, le gané Batnavi 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 ¡Sanje, Forale! ¡Soy! ¡Sanje, Forale! ¡Sanje, Forale! ¡Sanje, Forale! ¡Sanje, Forale! ¡Sanje, Forale! ¡Sanje, Forale! Aquí hay una... Hay una donde... Sí... Un punto ahí en el cual... Guy le pega al Sanje cuando está agachado pero... Con una patada ahí... ¡Ay no! Hasta me da miedo porque de repente te quiere acá agarrar... No, pues... Vamos... ¡Suscríbete al canal! Buenas retas, buenas retas, gracias por jugar conmigo, me está sirviendo mucho de práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, colegio! ¡Es que este es esto! ¡Rapidín! ¡Tiene larga la... ¡Va! ahhh hoy y híjole no me salió no Híjole, esos friquillos Y la reggae con ese Uy, apenas Hay que escribir rápido en el en vivo Pero Y la reggae Y me quiere agarrar Y me agarro con agarro Me ganó con agarrones Vaya Bueno, vamos a A darle con el Ken Está chico con el Ken Al Vega Y no alcanza a dar A darle Iii, la reggae Y una Híjole, a ver. No, me está haciendo de agua. No, me está haciendo de agua. ¡Soy! ¡Largué! ¡Ay! Lo bueno es que alcancé a derrarla ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Apenas! ¡Ay, ay, ay! Dice él te agrega y te registrará ya en esta semana como hizo su liga mexicana. ¡Excelente! ¡Ah, le gané con Zagat! ¡Órale! ay perdón es que estaba respondiendo a martín bravo ahí la llevo y la llevo más que nada necesito este acoplarme al control digo no no tengo tiempo que no no jugaba y menos con control así de de xbox digo perdóname de playstation no estaba usando uno de xbox pero no me hay me hizo de agua estuve usando uno de de xbox pero el padre es muy duro este es todavía el de playstation es más más blandito pero pero voy hijo ley ahí y ojo hoy hoy no me salió ay ay gracias martín si necesito le voy a estar dando para más que nada de eso mira y por ejemplo el timing no me ay no es el fuerte mío no es agat o sea ahorita lo estoy estoy agarrando así de todos para para desoxidar me irá y ahí el el lóper que no 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 cambiarlo ah ok con teclado fíjate que con teclado no lo he intentado pero este tipo de juegos no 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 me gusta así con el teclado le daba antes a a juegos así de rol o el por ejemplo el world war world of warcraft y así pues con el teclado que padre ese tipo de juegos con más más este mucho botón pero para estos necesito tenerlo así en cortito y ya me estoy acoplando nada más que hoy empecé el streaming desde temprano y ya por último dije algo voy a practicar en este y ya traigo el dedo un poquito adolorido pero ahí la la llevo ahí es un poquito antes y y es que sobre con el mando el súper mes y exactamente está chiquitillo ahí luego yo pues estoy alto y tengo las manos grandes y me queda bien chiquitillo a puros medios hoy fue tarde vamos a ver los medios y y no me salió ahí ahhh ya me quedé ahí todo trabado ahhh vamos a acabarnos a los personajes voy a agarrar a a Chun-Li Chun-Li contra Chun-Li a ver qué onda ahhh jajaja o ahhh aJajaja aJajaja Nada más contra Bison. Se agarra un Chun-Li ahí de repente. Ya no se lo esperaba. Ah... Ah, ya está Martín. Número del coordinador de MX. Booker Bar. Ya está. La primera chance ahí le mando un mensajillo. Un WhatsApp. Y ya nos ponemos ahí de acuerdo a ver si... Si le entro. Esa es la blanca. Ah, lo quise ahí. Y prender el... Ay, me recuperé. Estás dando una... Una arrastrada. A ver... Ay. Le gustan los agarrones a la Chun-Li Me lo aplicó muy bien Le quería dar el cabezazo Ah, me agarró de bien lejos Mira, no, ya Y no alcancé a presionarme No, ya ando cansado Vamos a darle ya por último Ya con esta me despido de este streaming Voy a agarrar a... Ryo El original El clásico Ya para terminar Ya, espero Que les haya gustado esta transmisión Y pues más que nada fue el desempolve de... Híjole, no me salió de ahí ¡Ahí, voy no ahí! me duele mucho el dedo, ahora si le di buen hijo de la reggae mi feo y me brinco bueno pensé que iba a ser la última pero le gané así es que vamos a seguir ya no, ya me traía pan y agua Chun-Li, vamos a ver quién agarrar, Ken, si si este vato el Vatnavi ahí le mueve con el Ken más que nada porque le gustan los agarrones mira, yo como estoy fallando todavía con los vamos con los agarrones y no, si me hizo de agua ah ah Oh Hey Oh 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 Me quiere agarrar Mira Andele Andele Oh 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 Hey Híjole, esa estaba bien obvia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!